Gracias por estar con nosotros. Lo que dijo Rafa, pues tiene en parte razón, pero yo creo que el mayor mérito de esto, quiero que se lo lleve Rafa. Porque si no es por Rafa, este circuito no hubiera sido posible haberse hecho. Y todo fue gracias a la labor de nuestro compañero Rafa, y hay que darle mérito a quien nos no merece. Es lo que quiero hacer patente en esta reunión. Creo que Rafa, desde un principio, había ciertos problemas por el circuito este, que en parte ya se había cerrado. Pero gracias a la gestión y al acercamiento que tiene con sus productores, pues nos es posible estar ahorita aperturando este circuito, ya que parte de la urbanización de Sepuala, que bendito Dios está creciendo para bien, nos empezó a acaparar todo lo que era el circuito anterior que teníamos. Ya no había partes donde tuviéramos chances de que los camiones, por su magnitud y por su carga, dieran la vuelta. Entonces nos vimos en la, pues ahora sí en la necesidad de hacer un nuevo circuito. Y lo queremos hacer, y quiero que quede patentado, no sé si se pueda levantar un acta, mi Rafa, que si más adelante, con la urbanización que tienes en Sepuala, se pudieran urbanizar estas parcelas, que se hicieran con cables subterráneos, para que no nos estuvieran afectando nuevamente la circulación de los carros cañeros, ya que con el esfuerzo del comité, estamos haciendo posible este circuito. Yo creo que si siguen poniendo los cables aéreos, vamos a tener a futuro más problemas. Quiero hacer eso y que quedara patentado, que una vez que, si esto llega a urbanizarse más adelante, que por favor que este circuito mantengan los cables subterráneos, para que podamos circular, no ahorita. Ahorita estamos nosotros. Más adelante no sé quién vaya a estar, pero que siempre este circuito esté pendiente para toda la vida del sector cañero, porque el sector cañero es una de las partes principales de esta zona. El sector cañero es cuando cae tisne, mucha gente dice, ay, ya están quemando caña, mas no saben que es cuando se está reactivando la economía en todas las poblaciones aledañas a donde estamos nosotros como sector cañero. Muchas gracias y nuevamente les anticipo que estoy muy contento de ver que hubo buena aceptación por la invitación que se les hizo y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos